Bueno pues estamos a punto de llegar a Sofía, aquí vemos unos viñedos, algo también ya escaso aquí en la región lagunera. Bueno, digo escaso porque antes había muchísimos, por todos lados, viñas y algodonales. Entonces aquí estamos llegando a Sofía. Ahí está Sofía señores, muy cierto. Este es Sofía. Por aquí veo mi cámara media oscura. A ver. Ahí está Sofía. Bonito el tejido Sofía, eh. Sofía de arriba, quiere decir que hay Sofía de abajo. Sofía de arriba, municipio de San Pedro. Escuela Primaria Mártires de Coahuila. Mártires de Coahuila. Vamos a hacer un recorrido pequeño por este pueblo. Aquí está. Templo de quien sabe que Vamos a llegar aquí a dar vuelta Hay un carromato, mira Con sus cañas para sus burritos Vamos a retornarnos aquí Para irnos a Rumbo a Chávez Ah, caray Está media fe la subida Pero ni modo Me tuve que retornar Está media felloncita ¡Aja! Vamos a buscar a Francisco Medero y a la niña Al cántabro A Luchana Ah, si pasamos por Santa Teresa Vamos al internado, ¿no? No, ya lo voy a buscar ¿Eh? Ya lo voy a buscar Ahí está, pegadito ¿Qué les parece esta bonita construcción, señores? Mira ¿Qué les parece? Ahí está ¿Están viendo? Bonita esa construcción Antigua Ah, el carromato Encontramos ahorita Pues esto es Sofía de arriba Ya nos vamos a retirar Vamos a dar vuelta Para irnos A ver ¿Por dónde nos lo está? Ah, caray No, esa no es Esa no es calle Vamos a retornarnos por acá Para verla El tinaco Todos los ejidos tienen un tinaco Yo creo que andamos ya perdidos Acá atrás No, aquí hay una salida Aquí hay una Aquí hay una salida Ahí está la carretera Ahí, mira Pues esto fue Sofía de arriba Allá nos vamos Vamos a darse a tomar cartera Rumbo a Chávez Una hora para llegar a Torreón Tanque Cuatro comunidades ¿Cómo ven? Que ahí agarran agua Cuatro comunidades Que es Sofía de arriba Sofía de abajo No se crea No sé Estoy inventando Ahí están los viñedos Ya cortaron la uva Está nublado, eh Está nublado Esto está opaco El video Estas carreteras Son las que les digo Que La constructora Que las hizo Le faltó Le faltó técnica Tiene mucho Mucho vado Por aquí andaba el pastor Que nos dio la indicación Muy amable Saludos Pastor de aquí De Sofía Nos diste muy buena información Vamos nosotros A buscar una escuela Allá damos vuelta A la derecha Es del pastor Mirá La derecha Tiene mucho La derecha La derecha La derecha De la derecha La Cámara de la Cámara Ahí están los algodonales a los lados de la carretera, mucho, mucho algodón. Ahí se ve lo blanco, mira. Ese es algodón. Ya hay un área pescada, acá ya pescaron. No es esa con máquina, porque pescadores no hay. No hay un área pescada. 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 aquí vamos a dar vuelta a nosotros vamos a dar vuelta rumbo a Chávez rumbo a Chávez Cebeta Cebeta número una Gavino Vásquez ahí está una Cebeta Centro de Bachillerato Técnica Agropecuaria acá en Sofía bueno, hay mediaciones de Sofía acá andamos acá ahora sí que lejos de casita no muy lejos pero son áreas desconocidas para mí 100% desconocidas pues sean por ahí los amigos de YouTube mis suscriptores mis videntes me dicen no me necesito primero visite y luego el video no no me alcanza el tiempo ni vida para hacer eso además que qué chiste tiene el chiste es ahora sí haciendo camino caminante no hay vereda se hace vereda al andar caminante no hay camino ahí está el algodón ya pasaron ahí los piscadores dejaron mucha mucha paloma pero pues yo creo que acá no habría cuando pasaron habría de abrir no habría de haber ahí está el algodón ahí está el algodón ya aquí está ya le metieron mano un bonito ejido aquí en aquellos años cuando los algodonales eran ejidos ricos los que sembraban algodón no sé ahora vamos a dar una entradita no sé qué ejido es este pero vamos a meter poquito vamos a dar una entradita ahí se ve bonito el boulevard este hay ustedes que saben qué es díganme yo no sé qué ejido es lo único que sé es que tiene una calle principal muy buena mira escuela primaria benemérito de las américas o sea benito juárez bienvenidos una bonita casa como ven un bonito campanario aquí mira admírenlo como ven otro que vamos a dar vuelta a buscar la carretera y a buscar la salida no sé qué ejido es este hay ustedes que saben díganme ¿a dónde ando? ahí está la la antigua hacienda mira ahí están las ruinas ya de la antigua hacienda vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a preguntarle a este bebé cómo se llama este rancho ¿cómo se llama este rancho? le dicen bedoña ah gracias se llama gabino vasquez pero le dicen bedoña o begoña 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 con g con g es begoña señores ayer los bebés me dijeron se llama begoña o gabino vasquez acuérdense que allá por matamoros hay otro gabino vasquez no confundir este es gabino vasquez de acá de san pedro vamos a retomar la carretera señores les digo ahí están las ruinas de la antigua hacienda mira como les digo son monumentos históricos pero no se pueden mantener definitivamente el tiempo les cobró factura ya y van para abajo no queda otra espera ah begoña órale vamos a ver la begoña a ver ¿dónde está la entrada begoña? tengo una zanja ¿eh? tengo una zanja aquí aquí está la entrada estas ruinas son para para recordarse son 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 bonitos paisajes bonitos monumentos la hacienda begoña ¿quién era el dueño? este ¿quién era el dueño de begoña? no sé vamos a a ver para que descanse esta chiva pues ¿saben qué? llegamos a la ex hacienda begoña begoña 1935 era una super construcción ¿eh? una super finca por aquí me está haciendo me está me está me está opacando la imagen lo nublado sí pero digo era una super construcción como les comentaba si era difícil mantenerla sería muy costoso o sea esto se va se va quedando atrás está un poco opaco por lo nublado pero vamos a dar una vuelta begoña begoña las haciendas tenían un amplio un amplio corral porque antes se manejaba o sea puro pura mula o macho para sembrar para arar para todo entonces tenían que tener un amplio corral porque pueden tener cien doscientas mulas le llamamos mulas porque es mular pero pueden ser machos el ladrillo no sé todavía se conocía nada más que lo usaban nada más de adorno mira aquí eran los corrales para guardarlas las maquinarias y las las mulas mira ahí está les digo me está haciendo mala jugada lo nublado tenía sus sus buenos agornos de puro ladrillo sus sus placas ahí sí grandísimo esto una hacienda una casa grande ahí vemos sus pilares mira ahí vemos unas placas ahí no se ve muy bien porque les digo está nublado y me hace falta más luz vamos a continuar vamos a continuar porque vamos de paso solamente sí estamos en Begoña y ahora no se llama Begoña se llama Gavino Vásquez sí esto está abandonado bonitos lugares para venir a conocer a ver Begoña 1935 todavía hay una puerta metálica quién sabe qué hay ahí atrás aquí aquí estaba el pozo del agua mira vamos a ver un poquito la cámara aquí estaba la pileta que no hace muchos años estuvo funcionando porque todavía está recién recién enjarrada si los marcos de ladrillo los adornos si a ver muy bonito esto ahí tiene una puerta metálica como que todavía hay algo ahí guardado sí vamos a ver el frente de esta lo que sería la mero mero begoña 1935 si como ven bueno señores nos vamos porque estamos por acá en begoña cerca de sofía san rafael por acá pasamos picante por acá o no muy lejos a una hora de torredón creo mucho algodón por acá muchísimo vamos a vamos a retirarnos de aquí de la ex hacienda begoña aquí en Gavino Vásquez super hacienda como les decía pues ya el tiempo le cobró factura yo creo que la gente que vea esto pensará porque no lo remozan lo renuevan no sería bonito pero no estamos llenos así de haciendas pero como que no tiene no tiene caso meterles porque se irán varios milloncitos de pesos si ahí está en el ahí atrás está Gavino Vásquez ahí ahí sí ahí una construcción grandísima mira que cualquiera que tuviera dinero se enamoraría de esto para hacer algo parecido porque a lo mejor es más fácil volverlo a hacer que que repararlo hasta acá están los límites estaba grandísimo me supongo que tenía pues muchos sirvientes o no sé qué porque están las casas grandísimas en algunos les quitaron el ladrillo ya pues nos vamos de de acá de Begoña ahí andan las nubes ojalá la llueva acuérdense que si llueve por allá en la sierra aunque lleva un día dos pues vamos a tener la dicha de volver a ver el río Nazas con agua con agua corriente acá llegó el agua casi hasta San Pedro la otra que saltaron hace días ahí está el algodón muy buenas carreteras una mosca me quiere comer un taxi de por allá de torreón mira aquí estamos llegando a otro bonito poblado que no sé que sea también porque no tiene nombre está una casita pero de lujo mira seguimos por la carretera rumbo Chávez yo creo que la mejor la mejor camino sería seguir ese taxi pero no no vamos a ir parando aquí se llama se llama se vende pollo asado que es un pollo asado eh no mira tú si quieres no yo no acuérdate que acuérdate tú si no yo cuando ando fuera no como pero tú quieres no se vende miel virgen se vende miel virgen acá pero ya no podemos pararnos ya vamos ya es tarde salimos de la casa a qué hora salimos eh no te acuerdas a qué hora salimos como a las 10 ¿ya? pues este bonito un bonito un bonito plaza o parque como quieran llamarle en todos los ejidos están así ahora sí que los árboles se pelean por el por el espacio les digo que en esas en esos parques o plazas hay hay este monos trepadores es una selva mira árboles grandísimos mira grandísimos como ven está seguro oscuro según veo no hay pasada por ahí están las canchas entonces nos vamos a regresar a la carretera principal ahí va a decir que es aquí mira ahí dice que es órale vega larga tenía yo a ver vamos a